Ante las altas temperaturas que se han registrado en la zona conurbada, los pescadores del municipio de Veracruz se dicen beneficiados y es que de esta manera pueden salir normalmente al mar y capturar todo tipo de especies. Así lo comentó Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación Pesquera. El hecho de que haya buen tiempo, bueno, pues significa que todos nos podemos hacer a la mar y se capturan diferentes especies, ya sea huachinango, besugo, pero la principal pesquería que ocupamos o que aprovechamos en estos días, que es el peto o la sierra, no ha llegado. Pues creemos nosotros que por el cambio de corriente, eso hace que las sardinas, pues bueno, se busquen otra ruta y todavía no sabemos en dónde están para aprovechar. Agregó que hasta este momento el precio del pescado se ha mantenido, por lo cual favorece en la comercialización de los alimentos provenientes del mar. Les comento, como ha habido buen tiempo, incluso hubo una baja en el tema de precios. Por ejemplo, el peto estuvo hace 10 días a 150 pesos, hoy por ahí se sabe que está como entre 80, 90, 100 pesos, ya eso pues ayuda a la ciudadanía y pues lógicamente pues también a nosotros porque ahí significa que sí hay algo de producto. Subrayó que los nortes van a seguir, por lo que tienen que aprovechar cuando puedan salir a navegar. El entrevistado exhortó que tienen buenas expectativas ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa. Informó Luis Mon, RTV, más noticias. ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas!